Ha causado gran revuelo en las redes sociales que el antiguo zar de la belleza Osmel Sousa será el encargado de mejorar la imagen del personal de la línea aérea gubernamental con Biasa. Una lluvia de críticas tanto de afectos al oficialismo como de seguidores de la oposición han echado más leña a esta polémica que abarrota a las redes sociales más populares. Luego del escándalo generado en Argentina por el avión de su filial en Brasur, retenido en el aeropuerto de Ceiza por supuestos vínculos con el terrorismo, Con Biasa quiso dar un paso al frente para presentar un cambio de imagen como parte de una estrategia que buscaría relanzar la empresa estatal. Con Biasa publicó un video en sus redes sociales, el cual borró después, en el que destacan que están preparando el cambio de imagen de la línea aérea, mientras el llamado zar de la belleza Osmel Sousa evalúa a las sobrecargo en una especie de casting, donde le miden altura y al menos ven su presencia con el uniforme. Juntos a Mel Sousa están directivos y asesores de imagen que fueron llamados para potenciar el look de las sobrecargos que atenderán a los pasajeros de Con Biasa. Para más información suscríbete a Noticias CGG.